Este proyecto yo lo comencé en su parte documental, digamos como la parte de investigación. Más o menos en 2016 yo estaba en Venezuela y todavía no tenía un plan de emigrar. Y en ese momento es cuando se empezó a hacer más visible, aunque había comenzado antes, la migración masiva, las oleadas migratorias. Y yo venía trabajando con temas de políticas de la memoria para el caso del arte contemporáneo, sobre todo venezolano. Hace un tiempo más en Venezuela yo empecé a recopilar información documental, ese boom mediático que todavía no ha parado. Y luego vine a vivir a Perú, formo parte de esa migración forzada. Llegué en diciembre de 2017. En ese momento empiezo a ver también en la escena del arte contemporáneo peruano como algunos artistas sensibilizados por justamente el fenómeno social de la migración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!